12 de junio, 12 de junio, vota Claudia Sheinbaum este 12 de junio 12 de junio, 12 de junio, vota por Morena este 12 de junio 12 de junio, 12 de junio, vota Claudia Sheinbaum este 12 de junio Vota Claudia Sheinbaum este 12 de junio, no olvides la fecha es el 12 de junio Vota por Morena, este 2 de junio es por la esperanza